Hola amados, qué hermoso estar con ustedes y poder compartir lo que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro espíritu, en nuestro corazón para este tiempo. Hoy quiero hablarte de que este es un tiempo de guerra, un tiempo de valientes y vamos a ver a través de las escrituras cómo el Espíritu Santo está forjando en este tiempo una generación de guerreros, una generación de gente valiente que pueda enfrentar la circunstancia tomada de una palabra de Dios. Quiero que me acompañes al libro de Joel, capítulo 3, en el versículo 9, dice Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres y las mujeres de guerra. Dice, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy y juntaos, venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense en las naciones y suman al valle de Josafán, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Esta palabra es tan conmovedora, porque el Espíritu Santo nos está diciendo despiértense aquellos valientes, diga el débil fuerte soy, fuerte soy, perdón, el que se siente débil diga fuerte soy, despertémonos de todo adormecimiento, despertémonos de todo desánimo que el enemigo quiera traer en este tiempo. Cuando el Señor los convoca en este capítulo 3 de Joel, vemos que Él les dice, suban al valle de Josafán. El valle de Josafán es el valle de la decisión. Y lo primero que quiero compartirte en este tiempo, en este momento y en este devocional que puedo compartir con vos, es que Dios nos está llamando a tomar una decisión. Dios nos está llamando a una determinación espiritual. Cuando Él dice, saquen sus herramientas de trabajo, porque el asadón, las hoces, eran herramientas que se utilizaban para la ciega, para la cosecha. Y el Señor nos está diciendo, mientras estás haciendo mi obra, mientras estás trabajando, mientras te estás esforzando, en medio de esta cuarentena, en medio de esta crisis mundial, yo te estoy haciendo un guerrero. Yo te estoy haciendo desde lo más cotidiano. Porque para nosotros una hoz no es tan cotidiana, pero para el pueblo de Israel, que era un pueblo agricultor, sí, era una herramienta que usaban todos los días. Pero el Señor te está diciendo con esto, en tu vida cotidiana, en tu diario vivir, ahí donde te move, en lo que haces cotidianamente, yo te estoy formando como un guerrero, como un valiente. Y dice, díganle a los valientes, díganle a las naciones de la tierra, que se despierten y que vengan al valle de Josafat, al valle de la decisión, al valle donde nos vamos a determinar a ser valientes. Y yo quiero darte algunos ejemplos de valentía, pero primero quiero ir a la definición de valiente. ¿Vos sabés qué? Valiente no es la persona que no tiene temor, sino es la que enfrenta al peligro, la que se arroja al peligro, ¿sí? La que tiene valor, la que tiene determinación, la persona que tiene coraje, la persona que es atrevida, que tiene una determinación salvaje. La persona valiente no es una persona que actúa con una osadía descarada, es una persona que tiene temor, claro que sí, pero lo enfrenta. Toma la determinación de ir más allá de sus temores, más allá de sus limitaciones. Por eso Dios convocaba al pueblo de Israel en el valle de Josafat, porque era el valle donde se decidió ir a la batalla. Es el valle donde Dios le dijo a Josafat, mirá Josafat, ustedes estén quietos y vean que yo voy a confundir a sus enemigos, pero tomen la determinación de alabarme, de bendecirme, de glorificarme, de darme honra. Dice la palabra que el pueblo de Israel empezó a profetizar, dad gloria a Jehová porque para siempre es su misericordia. El rey Josafat puso a los adoradores, a los levitas, de delante y ellos iban alabando y glorificando al Señor diciendo, alabar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Por eso yo quiero llevarte hoy a través de esta palabra al valle de Josafat, a que tomes la determinación de ser valiente, a que tomes la determinación de adorar a Dios en toda circunstancia, de adorar a Dios en todo momento. Quiero animarte a que levantes una adoración genuina, aún en medio de la prueba, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la necesidad. Alabemos al Señor porque la alabanza es un arma de guerra. La alabanza tiene que ser como la hoja para el pueblo de Israel. La hoja era una herramienta cotidiana. La alabanza en tu vida y en mi vida tiene que ser una herramienta cotidiana, tiene que ser una herramienta de todos los días. Todos los días vamos a levantar esta espada, esta arma de guerra llamado alabanza y adoración. Y quiero decirte que la persona valiente no depende de sus fuerzas. La persona valiente puede superar las fuerzas naturales, porque el valiente saca fuerza de donde la gente común no tiene y termina haciendo cosas extraordinarias. Dios nos dijo que en este 2020 veremos las maravillas que Dios hará en medio nuestro. El Señor nos dice que seamos valientes, que vayamos al valle de Josafat y tomemos la determinación de alabar a Dios en medio de la prueba. Se ve una cosa, la persona valiente tiene coraje, tiene garra, tiene pujanza, tiene ímpetu en la vida. La persona valiente no depende de una situación, no depende de una circunstancia. Y si esa situación es difícil, sencillamente la enfrenta. Yo quiero animarte a que enfrentes toda situación de dolor, de amargura, de tristeza, de desánimo, de desaliento, de enfermedad, de dolencia. A toda circunstancia adversa, yo te animo a que la enfrentes, pero que tu espada y tu arma de guerra en este tiempo sea la alabanza, la adoración. ¿Por qué no oramos juntos? Señor, en este momento queremos profetizar en nuestras vidas las palabras del Rey David. En todo tiempo te alabará mi alma. Pide continuo. Estará tu alabanza en mi boca. Me oirán los mansos y se alabarán conmigo. Señor, queremos cambiar atmósferas a través de la alabanza. Hoy, Señor, declaramos que somos valientes, que nos despertamos de todo desánimo, nos despertamos de todo temor, que proclamamos guerra entre las naciones, nos acercamos a tu valle de decisión, nos acercamos a tu presencia, Señor, porque somos valientes, somos mujeres y hombres valientes. Y tomamos, Señor, así como le dijiste al pueblo de Israel, que tome las hoces en sus manos. Nosotros tomamos la alabanza como nuestra herramienta cotidiana. Día y noche te vamos a alabar, en todo tiempo y en toda circunstancia. Seamos valientes, hermanos. Seamos valientes porque este es un tiempo de guerra, pero la alabanza nos abrirá un camino, un camino en medio de la soledad y en medio del desierto. Te animo a que te despiertes como un adorador valiente y que te despiertes de todo temor, porque el Señor pelea por nosotros.